La Asociación Civil Sin Discriminación, Un Mundo Mejor y la Asociación de Sordos a Sedes Zacatecas denunciaron la falta de apoyos y malos tratos por parte del Instituto de Inclusión para Personas con Discapacidad, así como el Servicio Nacional del Empleo y la Dirección de Educación Especial, debido a que les fue frenado el proyecto de elaboración de trapeadores para invidentes y débiles visuales. Este es un taller de entrenamiento para la discapacidad. Tenemos el Parque de la Martínica, que nos lo dio como dato el presidente de Guadalupe, a este Julio César Chávez, y donde lo vamos a rehabilitar como el primer parque diferente en el Estado, donde van a ser desde talleres hasta juegos para la discapacidad. Nosotros queremos que ya no haya tanta burocracia en inclusión, porque nos están haciendo, después de un mes que me faltaba nomás la tarjeta moral, después me dicen, ¿sabes qué? Siempre sí te faltó moverlo a una asociación mercantil. Ellos saben que yo no puedo modificar una asociación civil, ¿por qué? Porque ya sería una asociación privada. La presidenta de la asociación Sin Discriminación, Un Mundo Mejor, Aide Núñez Murillo, detalló que este proyecto fue presentado desde diciembre pasado, y desde entonces no ha sido avalado por autoridades. Y ante la búsqueda de respuestas, han recibido malos tratos y ofensas por parte del director de Educación Especial, Martín Dones. Y sabemos las necesidades que hay. Nosotros también queremos ya trabajar, ya no queremos las dadivas del gobierno, ya no queremos sus despensas, ya no queremos sus apoyos, que nomás son por cierto plazo, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es trabajar. Si nosotros trabajáramos, ya no estuviéramos pidiéndoles o dándoles lata, así como a veces hasta las secretarias nos ven hasta con malas caras y nos tratan mal, ya no estaríamos con eso, de andar topándonos con este tipo de personas. Y nosotros ya podríamos comprar nuestras propias cosas y las cosas que realmente necesitamos. Asimismo, piden se abran espacios de atención especializada y enfocada para cada uno de los problemas de discapacidad, pues a decir de los integrantes de la Asociación de Astortes Zacatecas, únicamente existen espacios en donde se brinda atención general, y en muchos de los casos, los apoyos no corresponden a las necesidades requeridas. Dice, más o menos hace ocho años empecé a pedir apoyos, pero nunca me hicieron caso. Dice, yo estoy muy contenta que ahora somos un grupo más grande de personas que necesitamos y que no estamos de acuerdo a la inclusión. Necesitamos una educación especializada para cada uno de los grupos, por ejemplo, los sordos, los débiles visuales o ciegos, dice, y todos los demás. Así podemos aprender todos en específico nuestras propias necesidades, no cada uno, cada uno de todos estos grupos reunidos en uno solo. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.